Benalmádena crece y se transforma con Europa. Ahora es más sostenible, más digital, más moderna, más de todos. Gracias a la EDUSI y los fondos FEDER de la Unión Europea, Benalmádena Costa presume de nuevo paisaje urbano, poniendo en valor nuestro patrimonio y creando nuevas infraestructuras sociales. Ahora contamos con más opciones de movilidad y hemos ganado espacios para el peatón. ¡Qué cómodo es poder realizar nuestros trámites online y movernos dejando el coche en casa! Coge el bus, la bici o disfruta de Benalmádena caminando. Contempla su paisaje. Respira su aire marino. Una ciudad más eficiente que se vive a pie de calle. ¡Qué lujo vivir en Benalmádena! Nuestra costa es salud.